Muy buenas a todos y bienvenidos a nuevamente un vídeo más y pues vean empezó a llover acá en estas horas de la noche yo creo que es la tormenta lisa que le llaman en fin ahí está Morelia y está el angelito 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 papi tira un besito pues tira un besito unos ojitos hermosos ojitos hermosos ¿Qué hay ahí mi amor? ¿Qué es eso papá? ¿Qué? ¿Qué es? En fin el vídeo que yo les quiero ¿Cómo hace? ¿Cómo hace papá? Shhh hace El motivo de este vídeo es porque realmente encontramos algo ¿Qué mi amor? ¿Cómo hace? Shhh hace así Así hace la culebra Vamos a mostrar acá Ahí se ve bien Ahí no se ve bien Ahí se ve mejor En fin Pues realmente amigos Quisiera decirles que encontramos eso acá Acá en el cuarto Vean Es un huevo Ahí están las Aquí está la cáscara Vean Lo echamos acá Está la cáscara Es un huevo Pues no sé de qué será Dicen que es de culebra Dicen que es de culebra Pero Perdón se me dio mucho la cámara Pero vean los ojos De ese animalito Son bien grandes Y hasta acá le llega lo que es la El cuerpo Podríamos llamarle ¿Verdad? No se mira ni que tiene canillitas ¿No? No Hasta allá le llega lo que es la colita Dicen que es lo que es culebra Culebra dicen que es Por eso el angelito le hace Shhh Le hace Eso pues déjenme contarles que Yo lo encontré Y pensaba que era lo que es Un dulce De esos de menta Un dulce de esos de menta Blanquito Yo no sé por qué me ando echando a la boca Todo lo que Encuentro Y eso es la mala costumbre Porque Eso yo me lo eché ¿A qué mi amor? ¿Qué es eso? No lo vaya a tocar Eh Me lo eché a la boca Pensando que era un dulce de menta Porque así son Hay unos que así son Y dije yo Y pues Realmente Me lo eché a la boca Ese huevito Pero yo no sabía Que era un huevito de verdad ¿Sí mi amor? Sí mi amor No lo vaya a tocar Y me lo eché a la boca Y no le sentí ningún sabor Y vine yo Lo estripé con los dientes Y donde estripé con los dientes Pum Se quebró Luego me lo saco de la boca Y me lo eché acá en la camisa Me lo eché ¿Qué mi amor? ¿Qué querés? ¿Chiche querés? Va ahorita a ganar tu chiche Él a la pacha Le dice chiche Eh Ahí Séntate pues Séntate ahorita Te van a ganar tu chiche Séntate Él pues Ah perdón Ahí va tu chiche Te van a ir a enfriar tu chiche Papá Eh Esa cuestión Eh Vamos a ver si ¿Qué mi amor? Cuidado No lo voy a tocar Pero vamos a ver si me enfoco yo acá Eh Esa cuestión Es realmente Acá Quédate papá Ahí Esa cuestión Eh Como les comentaba Cuidado papá Eso yo me lo eché Lo que es A la boca Pero Eh Donde yo no le sentí ningún sabor Le pegué la mordida O sea No duro Si no queda Y donde escuché Se quebró Y luego lo saco yo de la boca Y Pero que me mandaba Estoy yo todo mula También Metiéndome las cosas en la boca Cuando no tienen que ser así ¿Verdad? Pero Eh En fin Donde sentí eso Quebró Y le dije a Morelia ¿Qué papá? Sí, sí Vale No trae la boca Eh En fin Eh Digo a Morelia Que hace que Un huevo le dije Pero no sé que lo que es Llévesela a su mamá Mi papi Llévesela a tu mamá Eh No sé de qué es Le dije yo Y En fin Nos trajimos para acá Lo examinamos O sea No lo examinamos Sino que solo lo Lo Quebramos ahí Lo terminamos de quebrar Y Lo terminamos de quebrar Y Y así Permítame Yo lo voy a poner A la servidora Pero Eh Pueda que sea De un Escorpión Que ahorita vamos a ver Que hay uno de estos Porque tiene bastante parecido Talantelito Pueda que sea De un escorpión O de culebra Una de dos Eh Uno no sabe No sabemos la realidad Voy a voltear la cámara Yo creo que me estaba grabando bien Eh Eh Júdge usted Ahí está Ahorita voy a Voy a ver si encuentro Un escorpión Que mi amor Ah Grabamos más eso Ah Vamos a enfocar Dice el angelito Como le repito Júdge usted Eh Que es lo que puede hacer realmente Porque no No se sabe todavía Vamos a ver Porque aquí hay Muchos escorpiones Si pueda Que sean uno de esos Ahorita Vamos a buscar uno Y se lo vamos a mostrar Para que juzgue usted Si es Eh De culebra O de escorpión Porque tiene bastante parecido A un escorpión Aquí hay uno Vean Aquí abunda mucho Antes de que se deja acercar Ajá Ahí Ahí se fue Ahí se fue Ahí otro Aquí hay otro huevo Vean Vean Que no le estamos mintiendo Aquí hay otro Es cierto Porque hace un ratito Ahí está Vean Vamos a apagar la linterna No, no se ve bien Y enfrente de ustedes No, cuidado papá Lo vamos a A quebrar Lo echamos acá Permítanme Vamos a salir acá Vamos a ponerlo acá Permítanos Ay, ya se me caía Acá está Juzgue usted No, no se ve bien Ahí está Ahí vean Ahí está el otro Y el otro A ver si ya lo quitaron Pero ahí está Ahorita Morelia Pues lo va a quebrar Pues lo quebro yo Pero amigo Miren ahí está Vamos a quebrar Miren huevito Vamos blanco el traste Lo vamos a Poner en otro Que no sea Que no sea Blanco Dijo Vamos a arrancar Un pedacito de huevo Miren Perdonen La regazón Cae aquí En la trastera Es que no he ordenado Los trastes Del De este huecan Aunque ya los lavé Pero Solo me falta Ordenarlos Y por eso Que están ahí Vean Porque no Encuentro Dónde meter Ostras Esos Bueno amigos Y ahí está Miren Vamos a ver Cómo lo quebramos Porque ¿Qué mijo? Miren Esto es un pedazo de papel ¿Mmm? Sí va Ajá Yo creo que sí lograron ver Lo que es Aquí abajo Va del nail Sí Echalo ahí En el huevo Echalo ahí ¿Es aquí en el huevo? Sí Se cayó Ah Pero Bien se mira Pero Vamos a ¿Cómo se pixelea tu teléfono? Sí Ah Echalo con un palito Fue solo Pasamelo Ve cómo se empaña Ahí está Ya creo que se logra A ver A ver Vacíalo ahí A ver Vacíalo al papel Hombre Ok Y es la misma Ahí están los ojos Vamos a quitarle bien Vean Vean Ahí está Yo creo que sí se logra ver Vamos a compactar Se logra ver Vean Ahí están los ojos Acá vean Los dos ojos Esos puntos negros Y acá está el cuerpo Hasta acá le llega Y pues Joder usted A qué se parece Porque creo que sí lograron ver Lo que es El escorpión Que nosotros le llamamos No trae El otro Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Se vea Culebra Eso Aquí está El otro Esa no se mire ¿Va a hacerlo ahí? No Porque está pegado No fue No lo toques No es la casca No es la casca Ahorita voy a ver Si les muestro Lo que es el escorpión Porque creo que Lo han visto Vamos a mostrar Aquí Miren Se levanta Milagro Vale Que no se lo ha llevado Al huracán No No se mira Por acá Ya había ido Uno Estoy levantando El teléfono Que estoy sobre la cama No No se mira Acá logré ver uno Vean Ahí está Apague la luz Porque Va que no se Ahí está Ve Juzgue usted Ese es un escorpión Vean Bueno Nosotros así le llamamos Escorpión Tal vez usted Le llame lagartija O algo Vean Juzgue usted Yo creo que Si es de estos Porque de estos Hay varios Acá Vean Ahí está Vean Juzgue usted Y se fue Y pues Juzgue usted Porque realmente Acá Vean Se parece Bastante La verdad Sinceramente Se parece Bastante A lo que Les acabo De mostrar Pero en fin Hemos llegado A la parte Final del Video Amigo Gracias Ahí por Vernos Gracias Por ver Este video Hasta el final No olviden Suscribirse Por si no lo están Y sin más Que decir Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Pide un besito Otro besito Unos ojitos Adiós Adiós Adiós